Soy realmente visible pero yo decidí alejarme Los Gs confiaron de más y murieron Por eso decidí alejarme Como el tío Antón, millonario en su cantón Cuete en mano, sin miedo el matón Es valiendo verga, pongo el límite Cuando estoy que me llevo a la verga Entreno para romper el límite Madara es inteligente, su opinión siempre lo omite El mundo se incendia a tu derecha Mite, mite, como el Tsukuyomi Una ilusión en el momento que dormite No me agüita, fresca mi agüita Si se enamora me da su tanguita Está bien cachorra cuando ella grita Tengo una güera y una negrita Saca el gameto con lagrimita Ey astro boy, nací baked boy A ver bien voy, no soy posesivo No más explosivo, tu gen recesivo Te pasa el recibo Hay tentación, no hay posesión Inicia sesión como el Lich Desde la creación Fumo por recreación Despegué en la habitación Mis arañas no olvidan Tus sesos con vida Conozco de que soy capaz De la sierra capaz El hombre rapaz Llega y paz No busca la paz Ella el día Yo soy la noche Pretendes hacerlo Nunca me viste No amo a las perras Te la creíste Dejaste de amar Por lo que sentiste Por la traición No pierdo emoción No me la complico No le suplico Al Chile me muevo No se la aplico Como chimenea Porque te menea Puta apnea Cara bien fea Que no te vea De tanta peste Te convirtieron en pesticida Tu novia a la mía No es parecida Vete a la verga Con tu cara torcida 24-7 Mirada cosida Decimos lo mismo Pa' que coincida Expando mi flow Por todas las calles Pa' que te calles Ya te la sabes Dame la llave Por todas partes Solo los martes Pa' que te calles